Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 30 de septiembre. Hoy celebramos a San Jerónimo. El Santo de la Biblia, el enamorado de la Palabra del Señor. Que sea para nosotros también un acercamiento cada día con más amor a la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces, Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Fiesta de San Jerónimo, el más grande enamorado de la Palabra de Dios. Hoy celebramos el Día de la Biblia y en muchos lugares se hacen homenajes y se recuerda el lugar importante que tiene para nosotros la Palabra de Dios. Gracias a todos ustedes que día a día siguen por diferentes medios estas reflexiones, que pretenden ser un pequeño aporte a la riqueza que nos ofrece la Palabra. Que cada día seamos más fervientes, enamorados, estudiosos y practicantes de la Palabra de Dios. Vayamos a nuestra reflexión. San Lucas nos presenta en este día la discusión de los discípulos por ver quién es el más importante de ellos y la prohibición a uno que no era del grupo y que andaba expulsando demonios en nombre de Jesús. Son dos actitudes que separan a las personas, que aíslan y que a veces hasta hacen odiosos a quienes las tienen. Muy contrario es el actuar de Jesús y lo asemeja a un niño que pone en medio de ellos. El pleito por los primeros lugares y las descalificaciones las encontramos a la orden del día en todos los lugares, la familia, la política, los partidos, los grupos y hasta en la iglesia. Es más fácil destruir que construir. Es más fácil criticar que proponer. Pero Jesús siempre propone, siempre ofrece y siempre acepta. Y sus discípulos deben parecerse a Él. Además es una actitud más sana. Gana más una sonrisa que una actitud hostil. Abre más puertas una palabra amable que la descalificación. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo aceptar al que es diferente. Aunque tengamos los mismos objetivos, si el otro lo está haciendo, sentimos como competencia. Y nos gusta ser los primeros, ser reconocidos, tener autoridad. El poder atrae, pero con frecuencia corrompe el corazón. O en los sitios más pequeños encontramos estas luchas por ser el primero, por aparecer y por tener la exclusividad. Jesús ofrece una alternativa. Mirar a los demás como hermanos que construyen el mismo reino que nosotros. Ofrecer nuestros servicios, hacerse el último. No para huir de los trabajos, sino para servir mejor a todos los hermanos. Así lo ha hecho Jesús y este es el ejemplo que nos ha dado. Jesús comparte y abre su corazón aún a los de otros lugares. Hoy también nosotros estemos dispuestos al encuentro, ya que en el hermano encontraremos a Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre,